Yo tengo un criado enfermo, ven y sánalo señor Esta puerta de un cama ya no tiene solución Donde termina la ciencia va y comienza tu señor Yo vine a sanarlo y el centurión le respondió Yo no soy digno de que entrese en mi casa Ni la palabra y mi criado sanará Yo no soy digno de que entrese en mi casa Ni la palabra y mi criado sanará Sanará, sanará al enfermo, limpiará, limpiará al leproso Me dio la vida a Bartimeo, porque mi Dios es poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Yo tengo un Dios poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Yo tengo un Dios poderoso No fue mi César que dimita el Marroco Ni el diseño que vio al leproso Fue el poder de Cristo porque serte poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Yo tengo un Dios poderoso Mi señor fue a la Samaria Valle y se encuentra un varón Me curaría de la lepra, la gobería, consejón Llevo plata, llevo oro, carta de recomendación Decir que salga a sanarme Y el diseño le respondió Que se sumerja siete veces en el agua Y su lepra le desaparecerá Cuando cumplió con las palabras del varón El amanecidio, sano y limpio, se quedó Y es que no le valió de nada Ni el oro ni la plata Si tuvo que sumergirse Siete veces en el agua Y es que no le valió de nada Ni el oro ni la plata Si tuvo que sumergirse Siete veces en el agua Y es que delante de Dios Y es que delante de Dios No vale el oro ni la plata Si la recomendación Lo que vale delante de Dios Es un corazón con Cristo y humillado Oh mi alma te alaba Mi alma te alaba Gloria Él vive Él vive Él vive Señores Y señoras Es que él Vive Él vive Él vive Él vive en ti Él vive en mí Que siga viviendo Que siga viviendo Él vive en ti Yo tengo un Dios poderoso Él vive en ti Él vive en ti Gupi Él vive en ti Yo tengo un Dios poderoso Él vive Él vive en ti rotates Gracias por ver el video.